Hola amigos de Premium Perú TV, estamos aquí en Oxapampa, exactamente en hospedaje El Colono y yo quiero conversar con la señora Diana Sosa, viuda de Lejle, que el día de hoy nos va a presentar absolutamente todo sobre su albergue y su hospedaje, así que si quieren saber un poco más, síganos en Premium Perú TV Me encuentro con la señora Diana Sosa, viuda de Lejle, que tal mi reina, gracias por la bienvenida Gracias, gracias a ustedes por visitarnos Coméntanos acerca del Colono Bueno, el Colono comenzó el año 2007, comenzamos solamente con 7 familias y ahora increíble, hay más de 50 hospedajes y uno de los primeros fueron las esposas, que nos reunimos, de todos los descendientes de Colono Así es Yo quiero que usted me presente absolutamente todo acerca del Colono Ya, a ver, pasemos Ahora sí, ya estamos dentro de las instalaciones de hospedaje El Colono y la señora Diana nos van a explicar acerca de esta habitación A ver, por acá Esta es una triple, ya, donde usted podrá ver, ¿no? Que hemos tratado de hacer una decoración al gusto mío porque, este, no es como presentarles una buena habitación sobre todo con algo típico de madera, ¿no? Que es propio de la población, de la cultura que tenemos de Osa Pampa Y con su baño privado, ¿sí? Puede pasar Ya, acá tenemos el baño, como usted verá, con ducha, agua caliente Todo, con todo bien instalado, ¿sí? Así es, con todo lo principal que necesita Con todo lo principal que necesita El huésped, realmente ahí tienen la televisión también Ajá Todo espectacular Sí, sí Esta es una pequeña sala de recepción Donde yo he colocado las fotos de todos los antepasados de mi esposo También está mi esposo De toda la familia Lejle, ¿sí? Y, bueno, pues, este, acá tiene para compartir la, la, el comedor pequeñito Y luego, eh, tengo mi pequeña, este, decoradito a la recepción pequeñita, ¿no? Pero hecho con mucho cariño, ¿sí? Así es Realmente me gustan las banderas alemanas Las banderas de Estados Unidos Súper espectacular, los cuadritos también Que es algo diferente que generalmente se ve aquí Ajá, claro Y luego, acá tenemos el jardín, ¿sí? Donde pueden degustar, ¿no? Eh, los niños, las personas que quieran salir, este, a tomar, este, el sol Y, bueno, este, y luego estas cabañitas que son de madera Hechas por mi propio esposo ¡Guau! Él las hizo, él, sí, sí, él las hizo toditas Y acá tenemos uno como un modelito O sea, el, todas son iguales, ¿no? Pero quiero enseñarle una para que tengan una idea Por favor ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta el techo! Sí Es una decoración, ¿no? Hecha por mi persona Todo lo que es, este, usted ve colchas, cortinas Todo, todo, todo es hecho por mi persona Y todo lo que es madera, el techo, el baño Todo, todo, todo lo que usted ve en madera Es manos de mi esposo Dios mío, y está espectacular Realmente me gusta, súper acogedor Ajá Ahí también tiene su baño Todas las habitaciones con esta, con su baño personal Así que en esa parte Con doble cortina Sí, claro Agua caliente Agua caliente, claro Sí, sí, sí Así es Todo bonito, me gusta Ahí está, y sobre todo recordado por usted Por su esposo Absolutamente Todo lo que es madera De él Y todo lo que es mío Bueno Y después, ya, la otra es un color guinda también No sé si querrán verla, pero ¿Sí? Sí Y la otra es azul, que está ya ocupada Esta está lista para ocuparla también ¿Ve? ¡Ay, mira! Esto también Esto tiene un fin Las, este, los cabezales Para que no se pueda, este, manchar Con el sudor del cabello ¿No? El, la, la madera, ¿no? Y como ven ustedes Estas son tres Para tres personas Y aquí con su bañito Y con las cortinas hechas por mi persona ¡Ah! ¡Guau! Sí Así es ¿Me hay como venido a la señora Diana, de todas maneras? Sí, sí, muy bonito Sí, todo decorado ¿Ve? Sí, así es Felicitarla ante la... Gracias, gracias Ante todo, porque realmente todo está bonito El color guinda Acá está bien abrigadito Todo para este clima Que ya está ya El parquecito y todo Realmente está absolutamente bonito Tenemos, por ejemplo Tengo una naranja Esta es la naranja ¿Ya? Y luego esta es la mandarina cleopatra Sí De la cual hago una riquísima mermelada Y luego acá tenemos La parra de uva Pero la borgoña ¡Ah! Sí, 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 sí ¿Ya? Y luego el resto ya Ustedes Es para que Los niños o las personas Puedan, este Descansar Y divertirse, ¿no? Así es Realmente está todo espectacular Me he encantado Las habitaciones también Sí, ahora Si desean ver la cocina Donde yo les brindo a ellos La oportunidad de que poder Preparar sus alimentos Podría ser Ahí está Sí, vamos La cocina Que ellos lo pueden usar Cuando quieren preparar Sus alimentos, ¿verdad? Y luego Tenemos Acá Les brindo todo lo que es La locería Platos Todos los servicios Que ellos puedan usar también ¿Sí? Así es Ya Y luego Acá tengo Un comedor Muy típico ¿No? La casa Este Tengo un gubelino Que es español ¿No? Y este Y los muebles Que son pues este Para mí una reliquia Porque son antiguos ¿No? Sí Todita la De bronce Y bueno Todo lo que ustedes ven acá De madera Está confeccionado Por mi esposo Toda la casa Sí Sí, sí, sí Realmente está lindo Se siente el clima Es como que estuviste En familia también En familia Claro, claro Es bien acogedor ¿No? Y ahí Mire, este Por ejemplo Este portamaceta Hecho solamente de tablitas ¿No? De maderitas Esta la hizo mi esposo O sea Todo lo que usted ve De madera Hecho por él Y la cortina La decoración Hecha por la persona mía Así es Así es ¿Sus teléfonos Cómo lo pueden ubicar? ¿Cómo pueden llegar aquí? Me pueden ubicar Al teléfono Al celular Al 97 555 5106 Así es ¿Y la dirección Para llegar aquí al Colón? Es el pasaje Los Claveles Cuadra 11 169 Más o menos Como referencia Está la El terminal terrestre Al frente ¿No? Ya Esa es la referencia O Este es el pasaje Los Claveles Que sube para El Donde están Las instalaciones Del agua ¿No? Donde se para Ahí está Ya sabes Súper fácil de llegar Realmente me ha encantado Nosotros justamente Estamos hospedados aquí Y nos ha encantado Realmente El agua caliente Que rico Es disfrutar Y sí Realmente Hemos pasado la noche aquí Y está espectacular ¿Algo más que desea acotar? Bueno Simplemente Dale las gracias A ustedes Y a todos los que vengan Para que se sientan Como en casa Esto es lo ideal ¿No? Lo que nosotros Percibimos En las personas Cuando vienen Se van muy Satisfechas Y dicen Ah caramba Qué bonito Me siento como en familia Muchas gracias Muchas gracias por su tiempo Señora Diana Muy amable a ustedes Gracias Estamos invitados Con nosotros Será hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.